Fue la primera vez que los nueve candidatos a la presidencia se encontraron cara a cara en un mismo debate. Este viernes se realizó en el Centro Gabriela Mistral el foro organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile. El encuentro estuvo marcado por numerosos roces e interpelaciones entre las y los abanderados. No podemos olvidar el matonaje que fue intervenir teléfono. Curiosamente esa causa es de haber llevado a alguien a la cárcel y estaba de candidata. También lo vimos cuando acusó a sus amigos, a los que están al lado, con respecto a la droga. Eso es maldad. Llevamos años discutiendo sobre si Evelin Matei está orgullosa en la dictadura. Llevamos semanas discutiendo si Michel Bachelet tiene programa o no, si es propio no llegar a un debate presidencial con un programa para poder conversar. Y llevamos días discutiendo sobre si Franco Parisi tiene o no deudas laborales a sus trabajadores. Todo el país tiene que tener una constitución. Pero esa constitución tiene que ser el resultado del principio de la soberanía popular, que es el poder que constituye toda sociedad y todo orden jurídico. Y ese principio no está detrás de esta constitución. Yo trabajo desde los 19 años. Gracias a Franco. No, 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 espérate. No, Franco, perdón. No hay opción. Acá, esta mesa tampoco se manda sola. Eso sí que es maldad. Eso sí que es maldad. El señor Angelini, por ejemplo, hizo su riqueza gracias mucho a los vínculos políticos que tenía con la concertación. No se olvide que el señor Andrés Aldívar, que fue presidente del Senado, promovió una ley de pesca en favor del grupo Angelini durante el gobierno del señor Ricardo Lagos y nosotros lo acusamos de corrupción por ello. Pero ese fue el error de Michelle Pachelet de llegar y colocar la marihuana de lista 2 a lista 1. Y fue un error. Y la verdad la cosa es que hay que corregirlo. Una decisión administrativa la hay que corregir. Es mal. La Corte Suprema en este momento quiere llegar a implementar programas porque efectivamente se da cuenta que tiene un problema administrativo de manejo en ese tema. Ahora hay que distinguir drogas duras y blandas. No estoy hablando de la marihuana, la paraguaya, la prensada, que es prácticamente como llegar y consumir químicos. Estoy hablando de un producto que en realidad no tiene la connotación que se le dice. Muy bien, gracias. Michelle Pachelet quiere responder. Después. Muchas gracias. No sé tanto del tema. A continuación, don Mauricio, entonces usted va a tener que ir todos los días a los tribunales por si alguien dice que usted dijo algo incorrecto. Ya estamos cansados de periodistas que hacen esa función. Y lo hemos dicho abiertamente. Por favor, remítese a los hechos. ¿Qué queremos nosotros? Queremos parlamentos regionales. Queremos parlamentos provinciales para evitar que Chile se transforme en una confederación de 10 macro ciudades que le hagan lo mismo a las ciudades más pequeñas dentro de su región. Tercero. Queremos plebiscitos locales y regionales. Cuarto. Queremos transformar a las municipalidades de meras administraciones en gobiernos locales. ¿Cómo se hace la refundación? Con una asamblea constituyente y social. No la asamblea que están hablando hoy día. Hoy día se habla de asamblea constituyente y nosotros decimos cuidado porque esa asamblea constituyente que están preparando la nueva pillería y algunos parlamentarios, los mismos que han hecho el negocio, se va a transformar nuevamente en la elite política. Ellos van a diseñar la constitución y solamente a nosotros nos van a llamar a votarla. Nosotros decimos que no. Un proceso soberano, participativo, donde la gente común y corriente, como ustedes, como yo, participemos en el diseño de esa constitución que garantice los puestos de los parlamentarios, que sean puestos revocables, que esta gente se vaya cuando haga más la pega, incluyendo al presidente. Si no cumple, que se vaya. Si no cumple los parlamentarios, que se vayan. Si no cumple estos empresarios que están a cargo de todos estos derechos, que se vayan. En los últimos 24 años, los gobiernos de la Concertación y de la Alianza han consagrado el endeudamiento como la fórmula para vivir. Hoy día, cada familia chilena, 7 de 10 familias, debe 9 veces su salario mensual. 9 veces. Nosotros hemos dicho que Chile puede, tiene los recursos para resolver este problema. Le va a costar 4 veces menos de lo que costó salvarle la vida a los bancos. ¿Tiene claro que no todo es gratis en la vida? Yo tengo claro que todo es gratis en la vida, pero también tengo claro, puedo contestar, también tengo claro que la gente no tiene que pagar dos veces. Yo creo que aquí depende de dónde se paga. Nosotros estamos pidiendo que se pague en el ámbito de los impuestos. Nosotros estamos pidiendo que se pague en el ámbito de la eficiencia de los bienes públicos. Y es una diferencia fundamental con los que creen que simplemente todos los bienes públicos son bienes de consumo. Señora Miranda, en sus bases programáticas, si usted plantea que el pueblo mande, ¿no asume que esa transformación social debe ofrecerla a nivel del sentido común también? Sí. Es un sentido común. ¿Cómo? Porque si nosotros nos empoderamos y se empodera usted, me empodero yo y se empodera hasta el último vecino de Chile, vamos a tener la participación efectiva en las políticas públicas. Pero es como un cuestionamiento frontal a todo el orden institucional en su conjunto, ¿no? Eso es. Eso es. Lo dije al principio. Refundar el Estado. Sacar a toda esta gente que está haciendo mal uso de puestos de poder importantes. Se están haciendo ricos a costa de miles de chilenos. Eso es. Si es simple. ¿Quiere todo gratis también? Lo merecemos porque es nuestro. Lo que nosotros estamos diciendo, que la salud y todo lo que te lo acabo de repetir de antes, son derechos de la gente. No tiene por qué estar privatizado. Somos esclavos de este sistema. Mira, le están entregando tarjetas de crédito a las dueñas de casa. Y como los sueldos no alcanzan, vivir con 200 mil pesos, por eso cuando hablase de economía de antes, yo tengo magíster en economía. Señora Bachelet, yo tengo magíster en economía. Porque con su bono de 40 lucas tengo que llegar a fin de mes. Y no me alcanza. Gracias. No me alcanza. Creo que tengo tiempo, ¿no? Gracias, Rosana. No. ¿No sería lógico, por ejemplo, que estuviera trabajando por la candidata oficialista de Belín Matei en este momento? No, por ningún motivo. No, no, no. Yo no confío en ella. No puedo dejar pasar lo que acaba de decir Franco Parisi. No confía en usted. Bueno, yo debo agradecer que él no me apoye, porque me preocuparía muchísimo si me apoyara. Bueno, va mi pregunta entonces. Yo entiendo que a Belín Matei le molesta las acusaciones de robo de la jubilación a los profesores de parte del asistente Antonino, Franco Parisi. Y prefiero ser asistente de mi hermano que anteasistente de Max Marambio. Besos y cariño. Buenos días. Esta semana se ha generado también toda una controversia por sus declaraciones respecto de no aplicar la ley antiterrorista puntualmente en el asesinato del matrimonio Luxinger-Mackay. Es un crimen horrible, pero se considera terrorismo cuando algo así pasa en la Araucanía. Cuando un niño es pequeño, es asesinado y violado, no se considera terrorismo. Cuando una mujer es descuartizada, como la que acaban de encontrar, no se considera terrorismo. Lo que yo considero es que tenemos que la justicia lo suficientemente fuerte y poderosa para que los asesinos del matrimonio Luxinger paguen la culpa que corresponde. Sobre la reforma al sistema educativo impulsada por el movimiento social, se apreciaron por primera vez algunas diferencias, que con matices y precisiones aterrizaron las propuestas que hasta ahora se conocían por titulares. En 2008, usted, Michel Bachelet, nos dejó votados a los que proponíamos la educación pública sin lucro, sin selección de alumnos. Yo le pido, encarecíame, que en su programa de gobierno que aún no publica, no abandone el fin al lucro, la educación pública gratuita y la agenda laboral sobre la cual nos ha dicho una palabra. Mira, nosotros pensamos que Chile requiere una profunda reforma en la educación. Hemos planteado la educación pública gratuita y universal para todos, financiada con el presupuesto del Estado y con impuestos progresivos, es decir, que paguen más impuestos quienes tienen más dinero. Y hemos planteado una gran discusión, un debate que vamos a invitar a toda la comunidad educativa a que discutamos qué educación queremos para Chile. Revisando su programa de gobierno, no encontramos ni una propuesta clara ni definida sobre educación. Es difícil entender que usted no considera una demanda social tan importante y transversal como la de los estudiantes. Cuando hablamos de inequidad, no podemos seguir diciendo que sólo la educación va a tener que tomar ese papel. Tenemos que tomar una visión en conjunto. ¿Educación particular subvencionada sigue adelante? Sigue adelante, pero no puede ser para ganancias, no puede ser segregada y tenemos que tener un gobierno que realmente ponga los principios que yo he anunciado en este tipo de educación. Las educaciones no son separadas, tienen que ser integradas con la misma filosofía. ¿Universidades privadas? Absolutamente, no hay ningún problema con las universidades privadas, sin embargo tienen que ser reguladas, tienen que ser certificadas. Hoy día nacen universidades que no tienen ni siquiera la calidad de contenido. Eso no va a existir en mi gobierno. Connie, no solamente en educación, estoy planteando empezar a dar servicios más universales y beneficios más universales, también lo estamos planteando en otros temas, porque la verdad es que no podemos seguir siempre con la ficha viendo si le damos o no le damos un beneficio a una persona, porque el tema de la ficha está significando que mucha gente ya, por ejemplo, no quiera que le coticen, porque si le cotizan y se ve cuánto ganan, entonces pierden algunos beneficios del Estado. ¿Cuánto puede llegar a costar la política de este subsidio universal escolar? La política del subsidio universal escolar nos parece que son como 500 millones de dólares. Nadie cuestiona, Alejandro, que la seguridad pública es un derecho, no es verdad. Nadie piensa que en la dehesa, en Barnechea, en Vitacura, las personas que viven ahí y que tengan ingresos tienen que pagar por el cuidado de los carabineros en sus calles, por la protección de sus casas y de su seguridad personal. Y por lo demás, los sectores más ricos de Chile pagarán a través de la reforma tributaria los recursos que permitan que la educación sea efectivamente un derecho social para todas y todos en nuestro país y que no dependa, como hoy, de la capacidad de pago de la familia. Y las universidades privadas que se financian con la matrícula, ¿cómo van a financiarse? La gratuidad va a ser para los alumnos, pero a las universidades que el Estado entregue los recursos van a ser aquellas universidades que se comprometan a un conjunto de requerimientos. ¿Y para las privadas? Pero depende. Si se comprometen a esos requerimientos, van a ser parte del proceso. Van a tener que firmar un convenio con el Estado, con el Ministerio de Educación, de asegurar primero que nada calidad. Van a tener que acreditarse todos los establecimientos de educación superior bajo el mecanismo de una agencia nueva, autónoma, que va a exigir un conjunto requisito. Van a tener que asegurar cupos de equidad, que el 20% de las matrículas, solamente un sistema adicional. El 20% de las matrículas vaya para el 40% más vulnerable. Tiempo, Michelle. Hay candidaturas que promueven el lucro en la educación, como Evelyn Matei. Hay candidaturas que lo toleran, el lucro, como Michelle Bachelet. Hay candidatos que lucran, como Franca Parisi, con los colegios y los niños y su educación. Y yo les propongo que el primer paso para cambiar a nuestro país sea no solamente el rechazo al lucro en la educación, sino que sea un nuevo Chile. Ese primer paso requiere consensuar la educación como un derecho universal, más allá del ingreso de cada uno de nosotros. Respecto a lo que acaba de decir Marco Enrique, está totalmente equivocado. Yo denuncié el lucro en un libro que en este minuto lo estoy pasando. Tiempo, Evelyn. A continuación... Y Evelyn Matei, en su libro usted comete el mismo error que yo se lo imputo con respeto y fraternalmente por un debate de ideas. El lucro no es correcto en la universidad, sí, pero usted en su libro no penaliza el lucro en los colegios. De eso estamos discutiendo en el Inmatei, de que hoy día nuestros niños son sometidos a un... son vistos como un cheque para algunos empresarios. Hay que sacar el lucro en los colegios porque es un incentivo perverso. Se trata de educar niños, personas y no cheques. Gracias. Entre los temas que faltó tratar estuvieron la agenda por mayor igualdad de derechos de la diversidad sexual, las posiciones de los abanderados respecto a la despenalización del aborto y las políticas para democratizar las comunicaciones en Chile.